Delgada y con problemas crónicos de salud es como encontraron a la Defensora de Derechos Humanos María Oviedo en una visita el pasado primero de enero. Aseguran que la abogada continúa siendo sometida a extensos interrogatorios. Sometida a interrogatorios traumáticos que cada día desgastan su salud es como se encuentra la abogada y defensora María Oviedo. En una visita el pasado primero de enero su familia observó el deterioro de su estado físico. Nos refieren los familiares que continúan los contantes interrogatorios en contra de la doctora María Oviedo, interrogatorios que son más que interrogatorios son tortura, puesto que comienzan preguntándole acerca de la labor que ella ejercía aquí en CPDH, pero al final lo que le terminan diciendo es que va a pasar encerrada, que nunca va a ver a su hijo. Tras cinco meses en prisión, la falta de atención médica y una mala alimentación, Oviedo ha perdido una cantidad de peso considerable. Su aspecto físico es el de una anciana, así lo mencionó Eber Acevedo, abogado de la CPDH. También refieren los familiares de que la doctora Oviedo se encuentra irreconocible, ha perdido demasiado, ha perdido peso, su piel se encuentra con manchas debido a que solo recibe 10 minutos de sol cada 8 días y su piel se ha visto deteriorada por esto. La alimentación es precaria, no le permiten, hay días donde solo le permiten líquido, ya no le están permitiendo jugo, a veces le permiten leche y a veces pasa días sin alimento sólido, lo cual, como repito, ha hecho que su salud, su peso esté muy bajo. Marcos Carmona, director de la CPDH, responsabiliza a las autoridades de las complicaciones que pueda tener María Oviedo, la que ha solicitado ver a sus hijos, petición que no se le ha cumplido. Aquí se está atentando contra el derecho a la vida. Nosotros desde ya responsabilizamos a estas autoridades, al gobierno, de que si la doctora Oviedo se complica, serán los responsables de esta acción cruel e inhumana que están haciendo en contra de ella y en los otros precios políticos. Nosotros hemos insistido en reiterar oportunidades para hablar con el Núcio, pero se lo ha hecho difícil, así que hacemos el llamado a través de estos medios para poder pedir que nos regalen un par de minutos de su tiempo para presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país. La CPDH iniciará una campaña para que la Cruz Roja Internacional haga una visita de campo al Nuevo Chipote y conozca la situación de todos los presos políticos. Xochitl Mendoza, Acción 10.